En otras noticias, una mujer viejo desde el departamento de Cundinamarca a Medellín para buscar a su hijo de 20 años de edad, identificado como Jairo Arenas, quien desapareció hace un mes y medio y al parecer llegó hasta la ciudad de Medellín y se encuentra como habitante de calle. Yo guardo la esperanza de que alguien me diga, míralo acá está, este como este es mi hijo, yo quiero llevármelo y si necesita la ayuda que necesite, que cuente conmigo. Las personas que tengan información sobre su paradero favor comunicarse con el número telefónico que aparece en el volante. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.